Eh, no me he dejado. ¿En serio? Hace un mes. ¿Estás bien? Bueno, estoy... ¿Ella? ¿Le dejo? Bueno, podemos todo el cuerpo. Ella hizo las maletas y se fue sin dar explicaciones. Mamá, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Estabas ahí? Eh, no sé. ¿Entonces por qué lo hizo? No, no sabe lo que pasó. ¿Me lo puedo imaginar? No lo creo, mamá. ¿Y no lo crees? Ella quería hijos. Ah, ¿sí? Tú le dijiste que no. Eso crees. Bueno, si no es eso, ¿qué fue lo que pasó? Porque una mujer no se marca así como así. Venga, no vayamos a Lía. Señora, habla por favor, que Rossi acaba de volver a casa. A Ruth Taylor me gustaba mucho. Ha tomado parte de esta familia durante tres años. Y un día se va, desaparece y no dices nada. A mí me gustaba. La he hecho de menos y yo pensé que... Mamá, pensé que era la definitiva, hijo. Ya lo sé, ya lo sé. Mamá, yo me tengo que marchar. Bueno, muy bien. Pero esta noche tenemos todos juntos. Te traes tres sueños de la garitería cuando vuelvas con la niña. No te olvides. Yo no puedo, tengo planes, mamá. No cambias, tu hermana ha vuelto. Y no te olvides de dejarlo para limpiar. Y no te olvides de dejarlo para limpiar. Y no te olvides de dejarlo para limpiar. Todavía te la vas más roja, mamá. Todavía te la vas más roja, mamá. Todavía me sinatriza. Todavía me puedo dar.